En el corazón de la India, está en peligro una extraordinaria dinastía de tigres. Machli, la gran madre, ha gobernado este reino durante más de diez años. Ahora, su hija tiene los ojos puestos en su trono. Y también los extraños. Pero este premio, tan difícil de robar, probará que aún es más difícil de conservar. Se avecinan feroces batallas, pasiones peligrosas y guerras territoriales. ¿Quién será el próximo gobernante de Rantambor? La reina tigre. Amanece en el Parque Nacional de Rantambor, al norte de la India. Y una joven tigresa de Bengala está en acecho. Satra, de casi dos años y medio, ha empezado a afinar sus instintos asesinos. Hace seis meses, comenzó a cazar por su cuenta. El primer paso fundamental para su autosuficiencia. Satra ve una posible víctima. Pero el éxito depende de la oportunidad. Noticias de la India Noticias de la India Carece de experiencia, pero la adquirirá. Hasta entonces, los antílopes podrán vivir otro día. Pero Satra no va solo tras la cena. Acecha para controlar todo un reino. Ya destaca entre sus dos hermanas. Es más individual, más independiente, más peligrosa. La segunda hermana, Atara, es curiosa como un gato, pero no tiene su valor. Y Unis, la favorita de su madre, es la más tímida de todas ellas. Los tigres adultos son criaturas solitarias. En poco más de dos años necesitarán buscar y encontrar territorios propios. O luchar por el derecho a permanecer aquí. Pero eso no será fácil. Un formidable oponente se cruza en su camino. Su madre, Machi, reina de Rantambó. Sus diez notables años de gobierno han extendido su fama por toda la isla. A los tres años reclamó el trono. Al clásico y atrevido estilo de deponer y desterrar a su propia madre. Y ha luchado desde entonces, defendiendo el territorio del fuerte de Rantambó con todas sus fuerzas, poniendo en ello su propia vida. Por lo general, los tigres solo pueden defender su trono durante siete u ocho años. Los diez años de reinado de Machi dan testimonio de su extraordinario coraje y tenacidad. Y vale la pena luchar, porque están en juego cosas importantes. Rantambó es uno de los mejores territorios de la India para los tigres. Con un antiguo fuerte de mil años de antigüedad en el centro, el lugar proporciona abundante alimento y agua durante casi todo el año. El cercano lago Rajvaj atrae las presas que necesitan los grandes felinos. Zambares, ciervos manchados y jabalíes. El parque nacional, con más de 400 kilómetros cuadrados de naturaleza, es uno de los grandes y últimos santuarios del tigre del norte de la India. También es un refugio para otras especies salvajes. Dentro de este paraíso, Machi ha tenido cinco camadas y ha criado nueve cachorros que han llegado a ser adultos. Pero ninguno de ellos se ha atrevido a quedarse. Hasta ahora. Con estos nuevos cachorros hay un nuevo régimen. A los trece años, la gran reina ha llegado a su ocaso. Desde hace cinco años ya no tiene las mismas fuerzas que antes. Y Satra lo sabe. Por ahora, Machi disfruta de su antigua gloria. Pero tal vez presiente que el fin está cerca. La joven Satra, su dominante hija, ya da muestras de su ventaja en este paraíso de los cigres. Y mejora sus habilidades continuamente. Machi le ha enseñado los fundamentos de la caza. El resto depende de Satra. ¡Suscríbete al canal! Se necesita paciencia, pero finalmente atrapa un cervatillo. Con cada éxito, aumenta su independencia y crece su ambición. De las tres hermanas, ella será la primera que podrá establecerse en su propio territorio. Y Satra piensa quedarse aquí, en el único hogar que ha conocido. Aunque eso signifique la guerra. Con el paso de los meses, crece la confianza de Satra. Lo suficiente para dar el primer paso en su búsqueda de poder. Pero no en contra de su madre. Todavía no. Tendrá que verselas con sus familiares uno a uno, empezando por los más débiles. Unis, la más tímida, se relaja bajo el calor del día. Satra la tiene en el punto de mira. Es un blanco fácil. Cuando eran cachorros, seguramente las hermanas jugaban a acecharse y luchaban. Así que Unis no presiente el pedido. Confiada por una falsa sensación de seguridad, Unis permanece tranquila. Unis no presiente el pedido. Satra deja muy claras sus intenciones. Y la acecha de cerca. Los días de inocente rivalidad entre hermanas han terminado. Satra seguirá acosándola así. Unis está ahora a merced de su decidida hermana. El equilibrio de poder dentro de la familia ha comenzado a cambiar. Con su primera victoria, Satra ha dado un paso más para reclamar la corona. Derrotada y desanimada, Unis se acerca al resto de su familia. Busca consuelo en su otra hermana, Atara. El violento ataque de Satra no ha sido una amenaza en vano. Unis sabe que, si se queda aquí, corre el riesgo de nuevos ataques. Unis no tiene otra opción. Tendrá que encontrar un nuevo territorio. Esta puede ser la última vez que estas dos hermanas están juntas. La reina Matsli se relaja, indiferente o inconsciente de lo que Satra trama en su contra. No es ajena a los conflictos y siempre ha aplastado a sus adversarios. Estos días los cocodrilos son la mayor amenaza natural. Los cocodrilos de las marismas pueden llegar a medir cuatro metros y medio de largo y pesar más de cuatrocientos kilos. Matzli siempre ha enseñado a sus cachorros a estar alerta en la orilla del lago, donde los cocodrilos tienen ventaja. Ella aprendió de una experiencia dolorosa. En 2008, Matzli luchó con un cocodrilo por la comida y perdió sus dientes delanteros. Ya no puede rasgar la carne de los grandes cadáveres y prefiere principalmente las presas pequeñas. Ha sobrevivido porque es resistente y adaptable. Pero ahora que está vieja, su ambiciosa hija podría ser aún más dura. Unis se va después de su lucha con Satra. La tímida tigresa nunca se había aventurado a salir sola más allá del territorio del lago. ¡Hintlawegs! ¡Voy! 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 Gracias por ver el video.